Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo santa clara se despierta para vender y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Cheval Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño Nosotros queremos construir el socialismo Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados a pesar de ser marxistas leninistas porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo Queremos paz Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha paralizando la mano armada del invasor Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética Esa proclama es Patria o muerte La Unión Soviética La Unión Soviética A raíz de las expresiones vertidas por Paul Carrasco en una entrevista, hay que reconocer el valor que ha tenido de hacerlo y decir que un consejero del Consejo Nacional Electoral lo llamó a presionar para que se pronuncie a favor de postergar las elecciones para ayudar a que los jueces sentencien a Rafael Correa e impedir que participe en el proceso electoral. Tristeza de tragedia y por destruir a Correa. Tres años de difamación, tres años de tratar de desaparecer todo lo que hicimos, criticar todo, buscar el último ladrillo que falta en la escuela de la pandemia para decir que son elefantes blancos, que nada sirve, haciéndole daño a nosotros, a la patria. Porque nosotros no destruyeron, sí destruyeron a la patria. Y también la persecución, obviamente, a mí me quitaron la seguridad presidencial, me bloquearon las del instituto que tengo en Ecuador, intervinieron el instituto, hasta las cuentas de Facebook me las bloquearon. Tengo 31 juicios penales, 25 juicios administrativos civiles de la Contraloría. Y me siento afortunado porque hay gente como Jorge Glass, que lleva dos años y medio preso, sin un centavo mal habido, sin una prueba en sus contras, mientras que los corruptos confesos. Los funcionarios de Brecht ni siquiera fueron acusados por el Estado ecuatoriano. Eso es lo que hemos vivido estos tres años. Y creo que se está cosechando lo que se sembró por parte de ciertos grupos de poder, porque la peor emergencia de la historia nos ha tomado con el peor gobierno de la historia y un Estado totalmente debilitado, totalmente destrozado. Pero no han ni siquiera recapacitado en perseguir gente inocente contra el de hacernos daño. Como le decía, 31 juicios penales involucrados en un caso de secuestro por un policial cual ni conozco. Y ahora un caso de sobornos que nunca han existido por influjo psíquico. Pero sin verdad, para todo esto, ya las pruebas están. Yo creo que era evidente, ¿no? Entre dos mil causas represadas, en plena estado de excepción, en plena pandemia. Es una dictadura que solo los casos de flagrancia continuaron, continuasen. El 7 de abril se realiza la audiencia por la prisa que tienen para tener una sentencia definitiva para impedirme participar en las próximas elecciones. Esto era un secreto a voces. Pero si alguna prueba faltaba, el día de ayer, en el programa Un Café con JJ, un programa de radio muy importante, más visto en Guayaquil, conducido por Jimmy Jairala, ex prefecto de la provincia, el ex prefecto a su vez, dirigente político, dirigente del movimiento Podemos, Unidos Podemos, anticorreísta, gran opositor, fuerte opositor a mi gobierno, contundentemente ha denunciado que fue llamado por el consejero, miembro del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, para pedirle que apoye el retraso de las elecciones, para dar tiempo al sistema judicial a que saque la sentencia definitiva contra mí para impedirme participar en las elecciones. ¿Saben lo grave que es? ¿Saben lo grave? Le están robando la democracia al pueblo ecuatoriano, como hicieron con Lula, impedirle participar para que gane Bolsonaro, si no Lula fuera el presidente de Brasil. Aquí quieren impedirnos participar para que sigan saqueando, los que nos han destrozado sigan saqueando. Pero no es solo robar la democracia, no tener límite ni escrúpulos, porque por impedirme a mí participar en las elecciones, no les ha importado acusar a gente inocente, como María Duarte, como Alexis Mera, como Viviana Bonilla, y tantos otros empresarios que ni conozco, gente que construye día a día la paz, generando empresas, generando empleo. O sea, esto es parangón en la historia ecuatoriana. Reaccionemos medios de comunicación, si caigo de esencia, ecuatorianas, ecuatorianos, latinoamericanos, no nos están haciendo un daño a nosotros. Le están haciendo un daño, por supuesto que nos hacen daño, por supuesto que le quitan tranquilidad a nuestras familias, a nosotros, pero sobre todo le están haciendo un daño a la patria. Ya quieren llevarse el último que queda de democracia, elecciones limpias. Tenemos ahora sí la prueba, denunciada por Paul Carrasco, ayer en el programa Un Café con JJ, se responsabilice sus palabras, puede dar testimonio ante la justicia de esto, de que lo llamó el consejero Luis Verde Soto, cuota de Guillermo Lazo, dicho ser paso en el Consejo Nacional Electoral, porque se repartieron el Estado con el 7 veces sí, con el Trujillato, para que apoyen retrasar elecciones, no por la pandemia, no por problemas presupuestarios, para tener tiempo de que la justicia cooptada saque una sentencia para inhabilitarme a participar en dichas elecciones. Tenemos que reaccionar. Ojalá la prensa, sobre todo internacional, porque la prensa nacional, con respecto a los periodistas, tal vez no es culpa de ustedes, los dueños de los diarios, han sido cómplices del gobierno y no publican absolutamente nada, ni siquiera escándalos de este tamaño, que en otros países, en países con verdadero Estado de Derecho, hubiera implicado inmediatamente la destitución de este consejero, y es más, someterlo a la justicia. Y por supuesto, la anulación de todos esos procesos criminales, pero no porque se le ha cometido un delito, criminales por la persecución, involucrando gente inocente para tratar de hacerme daño a mí. O sea, no puedo concebir tanta miseria humana que no les importe acusar gente inocente, arruinarle la vida, a madres de familia, a madres solteras, madres que acaban de dar a luz, con bebés de pocos meses, con tal de hacerle daño a Correa. Como una extensión de esta persecución, este lawfare a personas, está la persecución al movimiento político. No solo que quieren impedir mi participación, quieren impedir la participación de lo que ellos llaman correísmo. Es decir, quieren robarnos las elecciones, quieren seguir en el poder, no ganando las urnas, sino eliminando la única oposición real que han tenido, que es la revolución ciudadana. Tres veces, nos robaron alianzas país, primero de forma totalmente ilegal. Tres veces tratamos de inscribir un movimiento político, revolución ciudadana, no que ese es el tema de alianza país, prohibido. Revolución alfarista, no que es la izquierda, prohibido. Reunimos en pocas semanas 470.000 firmas para el movimiento Acuerdo Nacional. Nos resucitaron otra directiva para generar conflictos. Finalmente, encontramos espacio y le agradecemos públicamente al movimiento Compromiso Social. Ahora, Compromiso Social. de la forma más ilegal e inconstitucional ha firmado Contraloría presentó un informe especial de revisión de firmas de la inscripción de los movimientos, rompiendo el Código de la Democracia que le da esta competencia de forma exclusiva a los constitucionales, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Conciencioso Electoral. Cuente precedente. Entonces, Contraloría va a revisar también la sentencia de los jueces. Entendamos que se está despedazando el Estado de Derecho. Pero en ese informe, la recomendación decía, en el informe DEA1-0053-2019, decía textualmente, realizarán acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal de los movimientos nacionales de la Constitucional Podemos, Libertad del Pueblo y Fuerza de la Constitucional con respecto a su inscripción de personería jurídica. El Consejo Nacional Electoral experimentó en cosas electorales. Yo voy a decir, usted no tiene nada que hacer aquí, pero le responde, le responde contundentemente el 2 de enero del 2020 con informe PLE de asesor CNE 6-2-1-2020 que dice, le recuerda que el artículo 2, mantener el derecho a inscripción en el registro de reacciones políticas del movimiento nacional, fuerza, compromiso socialista, 5, todos los actos administrativos son los que se le otorgó, perdón, con los que se le otorgó la personería jurídica, ha causado que el Estado se ha hecho firme, tanto, ha adquirido derechos, ha traído obligaciones, participando en los procesos electorales y enumera los procesos electorales, por ejemplo, elecciones generales año 2017, obteniendo un total de 3.393.156 que quieren que el final de registro a compromiso social pero como se le está puesto ahí para perseguirnos con un nuevo examen especial pero fíjense el horror además de arrogarse funciones que no las tiene romper la constitución y respetar la independencia de funciones del Estado cambia la recomendación en el supuesto informe de seguimiento de las recomendaciones del informe del 2019 que decía realizarán acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal de los movimientos nacionales justicia social podemos libertad de pueblo y fuerza compromiso social en el nuevo informe dolosamente cambia la recomendación y ahora dice uno el es el informe DNAI guión AI guión cero uno cuarenta y siete guión veinte veinte ahora dice uno dejará sin efecto la inscripción de los ¿vale? Podemos fuerza de compromiso social libertad de pueblo y justicia social en sí ya no es vigilará la situación legal ya le está ordenando inconstitucionalmente pero dolosamente incluso cambiando la recomendación le está ordenando el consejo nacional electoral la eliminación registro electoral del movimiento compromiso social la principal fuerza política del país ganadora de las últimas elecciones seccionales de marzo del dos mil realmente a esta gente no le importa destrozar a la parte como el consejo nacional electoral con algún resquicio con algún algún bagaje de dignidad se opuso a tamaña barbaridad lo destituyó sí pero como eso toma todavía un mes para poder impugnar val contencioso administrativo que lo que han hecho sacaron de la manga su su as al estilo social cristiano y ya ayer la fiscal lo llamó a declarar llamó a declarar a la presidenta del consejo nacional electoral Diana Tamahín a la consejera Estela Cacero Carlos obviamente en un caso que tenían por ahí archivado para lograr sus propósitos antidemocráticos e inconstitucionales es decir cuando no puede el contralor someter a los funcionarios entra a trabajar la fiscal que más claro rompimiento del estado derecho que más claro intento derrobarnos la democracia que esta rueda de prensa sea un clamor no sólo para los ecuatorianos para toda América Latina vivimos tiempos oscuros tiempos de retroceso incluso civilizatorios es decir ya basta ya han destrozado demasiado jueguen limpio es demasiado pero con nuestra fuerza con la fuerza popular podemos obligarlo a que jueguen limpios y que no la democracia después que nos han robado tanto después que en el caso del país de la alegría de los colores de los sabores de los olores el país que pobreza había reducido inequidad en la región el país que más mejoró su infraestructura el único país con un sistema de seguridad absolutamente integrado el país que más avanzaba en educación el país con mayor esperanza en tres años después de tener tanto en apenas tres años nos convirtieron en ese país de tristeza de tragedia de corrupción no es momento de hablar de candidaturas estamos ante la peor emergencia de la historia del Ecuador en este momento es concentrado en salvar vidas y denunciar estas cosas que quieren robarnos la única salida que tiene la tragedia que es ganar las elecciones el problema es político las barbaridades que se han hecho a nivel técnico votar público reducir salario pero pagar hasta anticipadamente deuda externa demuestran quién está en el poder la solución es técnica es política tenemos que ganar es momento de hablar de la unidad es momento de hablar de que se respeta la democracia es momento de hablar de candidaturas correcto señor presidente damos paso a la siguiente pregunta Gisela Garzón del periódico Tierra Grande en el Cantón Mejía presidente ¿en qué organismos internacionales se presentarán o se han presentado acciones bajo esta situación que ha denunciado el día de hoy? bueno el día de hoy los horrores de ayer ya están en manos de los abogados y los organismos internacionales pero todavía no han de llegar es organismo internacional la brutal persecución política que se vive en Ecuador que se sufre en Ecuador si está en conocimiento de varios organismos internacionales esperamos tener pronunciamientos ya ha habido ha ocultado la prensa pero ya ha habido pronunciamientos de dios esperamos tener resoluciones contundentes se queda nulo eso se sale el partido político diría como acaba de decir que este es el momento son esas instancias internacionales pero obviamente hemos puesto en varias instancias internacionales lo que está sucediendo en Ecuador perfecto señor presidente María Isabel Burbano María Isabel Burbano de Radio La Calle pregunta ¿habrá elecciones primarias en la revolución ciudadana? mire le acabo de denunciar algo horroroso de que yo tengo memoria no se ha visto tanta decadencia tanta descomposición social moral política en Ecuador me están preguntando cosas accesorias de eso hablamos después hablemos de que hay la prueba contundente de que un miembro del Consejo Nacional Electoral el árbitro de las elecciones llamó a decirle que apoye el retraso de las elecciones para sacar una sentencia definitiva contra mí impedirme participar en las elecciones en esas manos estamos es demasiado grave para pasar a otros temas accesorios presidente Orlando Pérez de Telesur pregunta si Pablo Selly destituye a tres consejeros ¿cuál es la consecuencia? ¿hasta dónde tienen poderes o herramientas para defender a la institución del CNE más allá que a tres consejeros? o sea Pablo Selly no tiene esa capacidad pero ya estamos acostumbrados a que se haga pedazos del Estado de Derecho fíjense cómo se destituyó un vicepresidente después que denunció el pacto con Adela Bucarán dicho sea de paso fíjense cómo no fue reemplazado democráticamente sino no declararon nunca vacancia del cargo como dice la constitución no a dedo lo reemplazaron por esta señora Vicuña recuerden cuando salió el presidente José Serrano debió ser reemplazado por Viviana Bonilla no le caía bien nombraron a Elizabeth Cabeza recuerden el 7 veces sí totalmente inconstitucional primera vez en la historia que existe un referéndum sin control constitucional no contentos con eso se translimitaron se arrogaron funciones los consejeros los transitorios y Trujillo se declaró emperador con el aplauso de cierta prensa o sea si hemos visto todo esto podemos ver entonces sí podemos ver un un contralor brazo derecho de poli ustedes ven la hipocresía que poli el corrupto y este fue 6 años brazo derecho de poli yo no conocía a poli cuando llegué al gobierno fue la terna que me presentó el congreso en ese momento todavía había congreso y elección de contralor por ternas presentadas por el congreso pero eso selectivamente se lo olvida la prensa yo ni siquiera conocía a poli fue secretario de la administración de Gutiérrez y elegí al primero de la terna porque no conocía a ninguno de los tres y el que sí estuvo 6 años de brazo derecho de poli es él el que aprobó la mayoría de los informes a favor de Debrecht es él el que tiene un sobrino preso por lavado de dinero es él el que tiene denuncias de que está ferrimos por medio de su hermano que ha recibido regalos de apartamentos en Miami por favores otorgados de la contratación de un empresario es él el que nunca fue nombrado contralor ¿no? y él mismo se autonombró rompiendo el documento oficial que decía que el contralor era otro es él entonces si ha hecho todo eso que se atreva a intentar defenestrar y ir a tres consejeros del Consejo Nacional Electoral ya nos sorprende otra cosa es que el país lo tolegue a siete meses de las elecciones a siete meses de las elecciones eso es realmente inaudito presidente Andrés Williams de Hechos Ecuador pregunta ¿cómo se podrá revertir en materia de derecho lo mal actuado por este gobierno? miren antes nos perseguían por odio nos perseguían por pánico porque saben que no le funcionó en tres años de persecución brutal nunca vista tal vez en la época del Faro miren todo lo que decían la comunicación del Faro al ferrocarril le llamaron un elefante blanco por si acaso que dejó endeudado al país que ahogó con impuestos a la ciudadanía saca algo y copia cada vez que alguien quiere cambiar algo los mismos ataques el mismo desprestigio la misma difamación pero si no nos perseguían por odio ahora creo que nos perseguían por pánico porque después de tres años de tratar de destruirnos lo que hicieron es destruir la patria saben que a nivel popular pues tienen el repudio de la nación y saben que si nosotros ganamos las elecciones hemos sido la única real que ha tenido el resto han sido cómplices de este gobierno de facto no tendrán donde esconderse no por venganza sería ser derrotados no lo que ellos son por justicia en estricto apego a la justicia tendrán que responder la negligencia para haber enfrentado esta pandemia tendrán que responder por qué se pagó anticipadamente y no se le paga a los maestros tendrán que responder por qué no se cobró un solo centavo a los que más tienen pero si se despidió empleados públicos en tremenda crisis tendrán que responder por qué están las mascarillas las de cadáveres en su codicia ilimitada tuvieron sobreprecios tendrán que responder la persecución criminal ilegal que han hecho contra sus opositores políticos el espionaje los negocios las cuentas secretas como 371-378 Balboa Ban Panamá a nombre de In Investment INA por las tres INA Moreno INA Carina Cristina no la abierto si a mí me sacan una cuenta como me han sacado 500 soy el primero a decir ábranla porque sé que es mentira porque saben que es verdad y Moreno no solo sale de la presidencia se va directo a la cárcel que es donde debe estar entonces saben que si nosotros ganamos por justicia no por venganza no tendrán donde esconderse ahora nos persiguen por pano antes nos persiguen por odio ahora por una mezcla de odio y pánico presidente antes de seguir al compañero que por favor está compartiendo su pantalla por favor sigamos Daniel Cholaquian del portal Nodal y Radio de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina presidente ¿qué posibilidades hay que el grupo de Puebla y o mandatarios regionales como Fernández o AMLO puedan acompañar este reclamo de cercamiento a la democracia en Ecuador? Nodal la Radio de las Madres de Plaza de Mayo confiamos mucho en la prensa internacional un poco inmoral yo iría ya amoral ¿no? hay una complicidad indecente de las grandes corporaciones mediáticas con el gobierno Moreno ¿no? para apoyarlo mientras me pueda destruir a mí sin importarle que destruya la patria entonces mira lastimosamente hay un retraso retroceso civilizatorio en América Latina América Latina en estos momentos no se está viviendo en principios por valores por el Estado de Derecho sino por poder ¿quién es el más poderoso? es decir por casualidad o de alguna otra manera obtuve el poder lo estoy utilizando sin límite en el grupo para aplastar a mis adversarios mira lo que está sucediendo en Bolivia mira lo que sucedió en Brasil con el Partido de los Trabajadores con Lula mira lo que ha pasado en Ecuador mira lo que pasó los cuatro años en Argentina con Macri felizmente no pudieron impedir la participación de Cristina como quieren hacerlo en Ecuador entonces bienvenido a todo apoyo internacional ya el grupo después la se pronunció a nivel de gobierno no se han pronunciado sería magnífico si lo pueden hacer pero no nos engañemos esta gente está dispuesta a todo por eso debe haber una posición muy firme en el internacional no solo de América Latina y una gran tristeza que acá en Europa se informa muy poco de América Latina a no ser que sea contra Venezuela pareciera que nada sucede en América Latina mientras no toquen los intereses de sus corporaciones las corporaciones europeas las transnacionales europeas insisto ha habido retrocesos civilizatorios han perdido principios valores esa es la lucha después de esta pandemia recuperar una civilización no basada en interés basada en relación de poder basada en eso en normas principios y valores desde Argentina presidente revista La Lengua ¿cree que hay algún patrón común en la región a partir del golpe de estado en Bolivia o los riesgos asociados a la elección en Ecuador son más bien un fenómeno local? De alguna manera y desde antes del golpe de estado en Bolivia no son casualidades estas casualidades no existen en América en los años 70 cuando en todos los países llegaron dictaduras militares no era casualidad y después se supo que todas estaban coordinadas con el plan Cóndor creado por Henry Kissinger premio Nobel de la Paz dicho ese paso primero asesor nacional de seguridad de Nixon y luego secretario de estado estas cosas no son casualidad cuando hay cosas transversales en América Latina están apoyadas del norte del departamento del estado y de la respectiva embajada sin lugar a dudas Lofre es una estrategia regional lo mismo le han hecho a Lula lo mismo le hicieron a Cristina lo mismo le hicieron a Jorge Glass lo mismo le están haciendo a Fernando Lugo lo mismo le están haciendo a mí lo mismo le están haciendo a mí entonces una estrategia regional coordinación de los medios de comunicación hegemónica de la oligarquía en contacto con el país del norte a una pata del Lofre linchamiento mediático para que cuando condenen a un inocente hasta la gente más noble aplaude a la tremenda canallada y la segunda pata cooptación de la justicia de jueces temerosos o abiertamente corruptos o amenazados ya copian solamente los titulares de los medios de comunicación de ninguna manera se trata de un caso aislado se trata de una decisión de las élites nacionales en coordinación con el norte para decir el progresismo no va más cueste lo que cueste la democracia es accesoria lo importante es que un Correa un Morales nunca más y están dispuestos a todo Ana Rosa Ocando vamos con las últimas tres preguntas presidente para Red Radio desde Venezuela desde Ecuador el gobierno ha culpado a Venezuela de violar el estado de derecho pero justo en el tema electoral está sucediendo lo contrario el Tribunal Supremo de Justicia ha suplido la omisión legislativa de la Asamblea Nacional en desacato para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral y garantizar las elecciones ¿qué opinión le merece? ¿qué hubiera publicado la prensa mundial si Neoclao Maduro puede que su vicepresidente hubiese en Venezuela el sistema un poco distinto incluso hubiera este caso porque el vicepresidente designado por el propio presidente en Ecuador se lo elige junto al presidente pero que hubiera pasado imaginen por un instante cuáles hubieran sido los titulares si en Venezuela Maduro después de que su vicepresidente denunciara un pacto con lo peor de la política un pacto corrupto que han repartido las empresas públicas los hospitales destruye le quita toda la función a ese vicepresidente le mete en juicio lo mete en preso le roban la vicepresidencia involucrado en un caso supongamos el caso de Brecht pero los corruptos confesos de Brecht ni siquiera se los acusan ¿qué hubiera dicho a la prensa internacional? no hubiera destrozado a Maduro pues eso es lo que hizo Moreno y la prensa internacional aplaudió viva la justicia es decir los corruptos confesos de Brecht hay un claro pacto con los corruptos confesos de Brecht juntan a Oreglas unan al gobierno Correa y ni siquiera los acusaron pese a que ustedes son corruptos confesos ¿ok? entonces hay cosas que todo es propaganda ¿no? que hay cosas monstruosas que han sucedido en Ecuador en Bolivia pero como no les conviene no las publican y cualquier cosa que suceda en Venezuela pues es desacervar todo entonces Venezuela va a tener elecciones noviembre diciembre de este año veremos qué dicen pues los que pasan hablando de dictadura nunca he visto una dictadura con tantas elecciones hechos de paso desde línea dura presidente el sobrino del contralor Pablo Selly será sentenciado el 24 de julio en Miami Estados Unidos ¿este intento de intervenir en la democracia ecuatoriana tiene como objetivo influir en esa sentencia? ¿pueden repetirme la última parte por favor? si el intento de intervenir en la democracia ecuatoriana con todos los hechos que están sucediendo en la actualidad tiene como objetivo influir en la sentencia para el sobrino de Pablo Selly en Estados Unidos? no creo que se pueda influir en esa sentencia Estados Unidos tiene un sistema de justicia bastante bueno hasta cierto nivel mientras haya delincuencia común cuando son cosas muy políticas entra la política debilita la supuesta independencia judicial pero para delincuentes comunes peor viniendo de países en bien desarrollo no creo que haya mayor influencia en un juicio pero en todo caso lo que sí es claro es que a Jorge Glass una de las grandes acusaciones es que su tío está involucrado como de brecha y lo meten preso al vicepresidente ni siquiera han probado eso ni siquiera han probado que el tío haya recibido dinero indebido ni nada por el estilo pero lo acusaron a él y al otro por ser sobrino lo metieron preso bueno metan preso al tío mejor si el sobrino está preso por lavado de dinero y el sobrino trabajó en la Contraloría dicho sea de paso entonces yo no creo en esas cosas la responsabilidad penal es personal no se puede derivar a otras personas eso era hasta en la edad media en todo caso lo que sí tiene terror es que si nosotros ganamos las elecciones se va a saber pues toda su trapacería es un corrupto es un farsante y es uno de los hombres más nocivos que ha tenido con toda la persecución que ha hecho tú crees que alguien decente va a querer entrar al sector público cuántos hombres brillantes no quieren saber nada del sector público porque todavía tienen que estar pagando abogados además hay perseguidos sin trabajo han tenido que vender casa, carro divorciarse porque las familias se quiebran con toda esta persecución por Celi persiguiendo a todo el mundo es un hombre que le ha hecho un gran daño no solo a personas a familias al estado ecuatoriano a la patria entera porque después de tremenda persecución nadie decente va a querer entrar al sector público César Roble de Asiri Televisión de Perú Presidente Rafael Correa su opinión sobre la situación en Ecuador en relación al COVID y de prosperar su inhabilitación a postularse ¿cuál serían las acciones legales y el escenario que enfrentaría? Mira el virus no fue creado por el gobierno de Moreno la tragedia sí somos el país que peor ha manejado la pandemia pero a mí me viene tristeza cuando veo acá los reportajes en la prensa belga en los canales de televisión belga documentales poniendo de ejemplo a Ecuador sobre lo que no se debe hacer con la pandemia revisa el 2009 frente a la epidemia H1N1 Ecuador era el ejemplo el primer país en reaccionar en América Latina ahora somos el ejemplo al revés de lo malo de lo que no hay que hacer yo creo que es la peor emergencia de la historia del país pero para mala suerte nuestra y no tanta mala suerte esto ha sido deliberado están cosechando lo que sembraron tres años y estamos llorando la peor emergencia nos ha tomado con el peor gobierno un gobierno que ya no existe nadie le cree con un estado que fue debilitado saqueado tres años sin capacidad con un sistema de salud destrozado este año redujeron presupuesto del sistema de salud votaron miles de funcionarios del sistema de salud administrativos médicos enfermeras terminaron el convenio con Cuba 400 médicos cubanos regresaron en diciembre a Cuba por fanatismo por odio por fundamentalismo por hacerle daño a Correa no solo eso en esta pandemia se evidenció lo que era un secreto a voces lo que se dijo en el 2017 ese fue el punto de quiebre con Moreno revisa mi discurso antes de en el aeropuerto ya cuando iba a tomar el avión para venir a recibir a Bélica denuncio el pacto el pacto con Bucarán en ese momento le había dado la corporación eléctrica y que eso no podía ser porque es lo peor de la política ecuatoriana luego se supo que se habían repartido hospitales a Bucarán pero también asambleístas para comprar sus votos se parte el alianza país se parte el bloque 74 44 se van con Moreno 30 revolución ciudadana esos 44 todos fueron comprados todos recibieron hospitales la NT la dirección de la Secretaría de Deportes en Manaví todo eso es pegado por la ley en Ecuador es corrupción entonces bueno en ese ambiente hemos hemos estado viviendo todos estos años de reparto pero es que está que suena un timbre un a cada rato porque hay gente que entra y sale la pregunta concreta para se me fue el hilo para contestarte cuál fue Alejandro si me la repites si presidente cuáles son las acciones ya respondimos primero lo del covid cuáles son no no vamos a acabar lo del covid se silenció también que los hospitales estaban insolentas porque lo habían repartido corruptamente entonces un sistema de salud destrozado y una economía destrozada pero no por el covid no por la caída del precio del petróleo ya el año pasado decrecimos y por favor peruanos escandalícense no perdamos la capacidad de asombro hermanos peruanos los bancos rompieron récord en utilidad la economía de crecida pido rompió un récord porque no están gobernando para el bien común están gobernando para su bolsillo y el gobierno es sostenido por los banqueros entonces nos encontró con una economía destrozada cuando no había ni respiradores dijeron la culpa de correa dejó sin plata el país tres años después y ese mismo mes pagaron hasta anticipadamente deuda externa eso es lo que hemos tenido que enfrentar la peor emergencia con un estado destrozado con un gobierno inexistente un sistema de salud hecho pedazos y una economía también hecha pedazos y ya la pandemia en sí mismo pésimamente manejada nunca se creó una operación logística para hacer respetar el aislamiento llevando comida a las casas y la gente tiene que ganarse el pan día a día como le obligas a estar en la casa tenías que respaldarlo llevando comida no hicieron nada las pruebas 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 y más pruebas en parte de los protocolos de la organización mundial de la salud dijeron que venían dos millones de pruebas en marzo era mentira todavía no hacen las pruebas que se vieron a hacer hace dos meses como te decía pues los hospitales sin equipamiento aunque sea para salvar vidas luego de tremenda negligencia ni siquiera compraron un respirador dijeron que no había plata y pagaron anticipadamente deuda ha habido realmente negligencia criminal pero negligencia criminal en esta pandemia con respecto a tu segunda pregunta qué podemos hacer ante quién podemos recurrir como decía hace un momento si estamos recurriendo a las casas internacionales ¿no? pero esto toma tiempo nosotros le vamos a ganar todos los juicios ¿tú crees? mire le voy a leer es que es de no creer hay que leer por supuesto la versión de la prensa el patrocinante enemiga mía es Correa condenado por soborno a los peruanos decir caramba cuántas pruebas habrá ¿no? cuántos datos condenes yo voy a leer la parte pertinente de la sentencia página 384 y una sentencia que he hecho hace paso nunca la recibimos completa hace dos días el procesado Rafael Correa del Gato hizo sus funciones como presidente constitucional de la ley con un poder total concentrado en sus manos con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata esto es controlando las cinco funciones del Estado ecuatoriano ejecutiva legislativa judicial electoral y transparencia esto no es una programa política de adversarios políticos es la sentencia de jueces de un tribunal de Ecuador ¿qué imparcialidad pueden tener estos jueces si esto es una como le decía honestamente política solo esto debiera servir para anular todo el proceso pero la parte medular está aquí pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa de Lado hizo surgir sobre un grupo de personas específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de centrar de confianza mediante un influjo psíquico mediante un influjo psíquico la resolución de realizar el injusto ecohecho por eso me condena por ser autor mediato por influjo psíquico de supuestos cohechos que no han existido fue en venta la fiscal exfuncionario Moreno que fue puesta ahí para perseguir ha mezclado todo tarimas que se compraban para inaugurar una obra ha mezclado todo para decir que fueron sobornos a cambio de contratos nunca ha demostrado eso y nunca lo va a demostrar porque no es verdad ningún empresario ha reconocido a mí me acusa de influjo psíquico el tribunal porque ella acusó de otra cosa además no le da por todos lados influjo psíquico sobre mis funcionarios pero resulta que el delito de cohecho es de doble vía hay un cohechador y un cohechado para que se ejecute el delito de cohecho debo tener influjo psíquico sobre los dos y yo ni conozco a los empresarios tú crees que esto se va a sostener a nivel internacional pero los que están ganando tiempo porque saben que esto toma 6 o 8 años cuando los hagamos pedazos a nivel internacional pero ya habrán acabado de saquear la patria es una carrera contra el reloj ellos quieren tener esta sentencia firme para impedirme de participar en las elecciones acabar de saquear el país pero a nivel internacional esto no tiene ningún futuro o sea hasta se van a reír los jueces internacionales presidente desde el estado punto net y con esta y una pregunta adicional finalizamos los medios de comunicación nacionales empezaron una campaña de desprestigio contra los tres consejeros del CNE por no allanarse al pedido del contralor Pablo Celia estos mismos medios silenciaron los más de 18 mil muertos por COVID los cerca de 500 mil desempeñados por el régimen de Moreno y ahora pretenden ocultar la persecución a compromiso social revolución ciudadana qué decirle al mundo pregunta Daniel Granja del estado punto neto la última parte no te escuché es que cada vez que entra o sale una persona suena un timbre y desconcentra y además hace ruido no te escuché la última parte y ahora pretenden ocultar hablando de estos mismos medios de comunicación la persecución a compromiso social revolución ciudadana qué decirle al Ecuador y al mundo que lo obvio Moreno no habrá podido hacer ni la décima parte de lo que ha hecho la destrucción que ha generado sin la cómplicidad abierta pero abierta de los medios de comunicación él ha repartido estos diplomáticos a gente allegada a los medios de comunicación el embajador aquí en Bruselas Pablo Ortiz es el abogado de Fidel Egas es un hombre más rico del país cómplice muy cercano a Moreno que apoya incondicionalmente al gobierno y que es dueño del Amazon y que acaba de romper récord de utilidades con sus tres bancos Diners Ganaron más de 200 millones el año pasado con la economía de creación cómo no va a tener ese tipo todos sus canales a favor del gobierno el hijo de Diego Quimba está en el consulado en Canadá y así podemos seguir enumerándoles eliminó el impuesto al valor agregado al papel periódico las medicinas no tienen impuesto al valor agregado el papel periódico porque ha sido la manera de comprar a toda la prensa además que gobierna en función de los de esa prensa que son los mismos de las grandes élites económicas porque los medios de comunicación son propiedad en Ecuador y América Latina la gran prensa de los grandes poderes económicos y aquí el mensaje mientras América Latina no resuelva la cuestión mediática no tendremos democracia esta gente en su arrogancia los medios que son los guardianes de la democracia en verdad no la han robado porque no informan manipulan mienten mienten descaradamente inventan cosas no investigan reproducen una mentira evidente por ejemplo cuando dijeron el puente a ningún lado el inútil de Moreno que el tercer eje vial con Colombia tremendo puente sobre el río Mataje dijo que era un puente a la selva para que pase la guerrilla y pase el narcotráfico cuando el problema era que Colombia de su lado se atrasó dos años y todavía no llegaba la carretera al puente era tan fácil como ir a ver el plan nacional vial o preguntando a un técnico no publicaron eso en los medios de comunicación incluso CNN han sido los grandes cómplices de Moreno la tragedia que había el país no hubiera sido posible sin la cómplice de esos medios lo mismo en Brasil lo mismo el golpe de estado en Bolivia que tengamos claro los latinoamericanos duela quien le duela molesta quien moleste esta es la realidad mientras no resolvamos la cuestión mediática ¿qué significa eso? que una prensa más decente que diga la verdad con adecuado control social respetando derechos ciudadanos el derecho a la información es un derecho no es que si estos negocios privados quieren dármelo son generosos no es un derecho nadie me lo puede dedicar y debemos defender debemos tener institucionalidad para defender ese derecho mientras no se logre América Latina no tendrá verdadera democracia presidente otra pregunta sobre Ramiro Galarza las veces que denunció las nulidades del caso bochornos y ahora dice su abogado Ramiro García que es inocente si hay hay abogados que no tienen ningún escrupulo ninguna decencia Ramiro García es el que ha impulsado todo el caso suborno es muy allegado a Diana Salazar un tipo de un odio profundo hacia nosotros incomprensible yo ni lo conozco personalmente y yo sé de paso tampoco tengo la manera ni la gana de conocer pero uno de los principales que ha impulsado defendido la sentencia lo contrata Ramiro Galarza que es empresario cuánto le estará pagando que diga cuánto le está pagando ahora resulta que la perfecta sentencia el caso perfecto no ha sido tan perfecto que si hay una injusticia pero solo con su cliente que sinvergüenza que sinvergüenza pero no hace un favor porque ya se abre una fisura ya se demuestra que hay cosas ilegales cosas injustas aunque sea por conveniencia de este tipo pero lo que no dice él dice mi defendido no está involucrado y lo condenaron injustamente pero lo que no dice es que su defendido se ha pasado los dos últimos meses dando declaraciones en medio de comunicación denunciando que el proceso es totalmente nulo que nunca ha habido sobornos porque es nulo entre otras cosas la mayor parte de la sentencia se basa en el testimonio de Pamela Martínez a Pamela Martínez ni siquiera se le pudo hacer preguntas de parte de la defensa porque dijeron los jueces que ese testimonio solo valía para la defensa de Pamela Martínez no para acusar a los demás engañaron nos dejaron en la indefensión y toda o gran parte de la sentencia se basa en el testimonio de Pamela Martínez mujer que incluso llegó a falsificar un cuaderno acuérdense en contuberno con la fiscal todo eso ha denunciado Ramiro Galaz y se le olvida pues eso a García ahora resulta que es inocente y que la sentencia tiene falla solo por eso no no su defendido ha dejado muy en claro que el proceso es absolutamente nulo y que nunca hubo sobornos que repita eso pues el abogado defensor el nuevo abogado defensor Presidente Estefanía Sely de primicias con esto terminamos ¿será o no será candidato? si me dejan seré candidato a la vicepresidencia no puedo hablar de candidatura pero lo mío está prácticamente definido y por eso lo tratan de evitar de hecho se paso con todo cariño a Estefanía seguramente no es culpa suya no estoy criticando a usted pero primicias creo que es otro de los medios digitales de Fielegas esto es la manera de controlar el poder económico a todo el país dominando los medios de comunicación ya tiene la Amazonas tiene me parece la historia uno de esos y tiene primicias ya se metieron también en los medios digitales pero con todo gusto le estoy contestando su pregunta si me permiten ser candidato veremos si es que eso ayuda a una victoria electoral tengo que estar ahí por mi patria pero también por mis compañeros perseguidos por la tranquilidad de nuestra familia nosotros somos gente honrada y los corruptos son los que nos persiguen no puede ser tres años han pasado investigando dónde está la cuenta secreta dónde está la fortuna dónde está el dinero mal habido y no nos engañemos quién es corrupto puede enriquecer a los chinos a los rusos a los marcianos puede enriquecerse uno es como para tener los fajos de billetes como se encontraron en la casa del asesor de Daniel Mendoza pues brazo derecho de Moreno los fajos de billetes ¿dónde está eso contra nosotros? una última pregunta por favor trata por la patria por la justicia por mis compañeros perseguidos para tranquilidad de nuestra familia si mi presencia aumenta las probabilidades de victoria tendré que estar en la papeleta y ellos lo saben por eso tratan de impedirlos por todos los medios presidente su mensaje final sí son momentos como le decía de tristeza de tragedia convertir a un a un país de colores de sabores de dolores de esperanza de dignidad de justicia de alegría el país era alegre tenía fin el futuro por supuesto que había muchos problemas y faltaba mucho más por resolver pero cuánto habíamos avanzado la transformación en vialidad la transformación en salud de educación pero las políticas también la gratuidad de la educación ya no tenían que pagar los madres de familia libros uniformes desayuno escolar hoy no se puede ni viajar porque no le han dado ni mantenimiento a las carreteras convirtieron a ese país de la alegría en sombras tenebrosas un país de tristeza y de tragedia pero no perder la esperanza ese momento nos acabarían de derrotar nos han hecho mucho daño no nos han derrotado y no nos derrotarán hay luz al final del túnel pero para eso debemos unirnos correísta o anticorreísta se trata de defender la patria no se trata de defender un movimiento político se trata de defender el futuro el futuro de nuestros hijos de nuestra familia hay que rechazar que traten de robarse la democracia hay que rechazar que persigan a gente inocente no podemos permitir esas cosas hay demasiado dolor demasiado sufrimiento los que tengan dudas sobre la próxima elección plantéense sencillamente esto olvídense del bla bla que van a tener los medios de comunicación el ataque a los enemigos políticos las mentiras de Moreno que sobre un desarmiento que crisis que todas las tonterías de un mediocre solo pregúntense ¿cuándo vivían mejor ahora? o durante la revolución ciudadana si fue durante la revolución ciudadana juntos recuperemos ese país lo podemos hacer juntos hay luz al final del túnel que no nos roben la esperanza sí, son momentos durísimos pero si nos roban hasta la esperanza nos habrán acabado de derrotar no nos debemos derrotar saldremos adelante un fuerte abrazo a todas y a todos y mi gratitud por haber participado en esta rueda de prensa nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas por sofisticadas y poderosas que éstas sean digamos como el Che cuando se despidió de nosotros hasta la victoria siempre gracias 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 Gracias.